Vale Vamos a un día de juego ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok Ok Lo quiero Tiene que haber una puerta que no puede abrir y ahora sí puedo abrir Tiene que haber una puerta que no puede abrir Tiene que haber una puerta que no puede abrir Tiene que haber una puerta que no puede abrir Tiene que haber una puerta que no puede abrir Tiene que haber una puerta que no puede abrir Tengo una extra de hecho No me puedo creer que nos hayamos metido en este fallón ¿Te quieres callar? Estoy intentando calcular el salto gravitacional antes de que estemos fuera del alcance ¿Fuera del alcance de qué? Fuera del alcance del grupo de sensores de Vectera a ver si atiendes Al salir del sistema estelar, el ancho de banda pasa de velocidad instantánea a efectivamente nunca ¿De qué sirve enviar una transmisión allí abajo? ¿Le vas a decir a Link que la hemos cagado a base de bien si ni siquiera tiene nave? Subestimas la cantidad de admiradores que tengo en la galaxia, Geller Seguro que aparece alguno con ganas de volver a ver esta carita preciosa De esta no salimos, ni de coña Vale voy A quien encuentre esto, adjunto las coordenadas interestelares a los metadatos de la transmisión Rescatadnos Repito Rescatadnos Ok Entonces has conseguido hacer funcionar otra vez el ordenador He encontrado en la transmisión de Barretta ¿Qué? Déjame ver ¡Qué curioso! Hasta sabiendo que está vivo no quiero volver a verle Pero a Geller Vale Voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión Encuéntrales, ¿vale? Gracias, Lynn Todavía tardarán en venir a recogerme de Argos Estoy aquí si me necesitas Y si alguna vez necesitas una ayudita Últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo Igual es el momento de dejar Argos Parece que no has parado en mucho tiempo, ¿eh, Topo? Si alguna vez necesitas una compañera de viaje capaz Ven a buscarme Va a vencer mi contrato con Argos Y estoy buscando un cambio de aires A mí me vale Puedes mandarme a donde sea Que no soy nada quisquillosa Para eso dice Deckeé, ¿sí? ¿Y no? ¿Sí? 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 Vale. Aquí el puesto avanzado de investigación U309 de la compañía del colectivo Freestart. Nos atacan. Espacistas hostiles están invadiendo nuestra posición en Altair II. No sé cuánto más podrá resistir este puesto. No tenemos mucho tiempo. Soldado Mahony, corto. No sé cuánto más podrá resistir este puesto. No sé dónde está. Tren de aterrizaje y retropropulsores. 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 Joder. ¿Has podido captar algo? Si eres tú, pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme. Qué suerte, ¿no? No te muevas. Deja que te ayude. No te preocupes. Estoy bien. Es que no quería moverme demasiado con todos los analgésicos y antieméticos que llevo en el cuerpo. ¿Estás seguro? Yo creo que un botiquín daño no te iba a hacer. Bueno, tú sabrás. Estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata. Barret estaba todo el rato. Perdona, hermano. Saldremos de esta. Confía en mí. Eso no explica que la nave se estrellara. ¿Entonces tenía un plan? Bueno, no sé si tú y yo lo consideraríamos un plan. Eso no explica lo de la nave estrellada. Luego voy con eso. Me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensaran que, si no hacían algo, uno de los dos iba a cargarse al otro. Solo recuerdo que gritaba, ¡Este enano es un asesino! ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? ¡Me va a arrancar la cara a mordiscos! No pensé que fuera a funcionar, pero... Entraron. De repente nos vimos peleando con los piratas. Barret trató de... Y disparó a quien no debía. ¡Eso es! Le dio al piloto... ...en la espalda... ...y me pesaba nada con solo de vuelo. Caímos de órbita a plomo. Me desmayé. Y al despertarme... ...ahí estaba... ...sonriendo como... ...si aquello le pasase todos los días. Te has perdido todo lo divertido, Heller. Con lo que me ha costado salvarte el culo... ...y no estabas ni despierto para verlo. Luego hizo... ...lo de la pistolita con el dedo. ¿Sería sobrevivió al accidente sin un rascuño? Bueno... ...no, no creo. Debía agarrarse las costillas unas cuantas veces... ...y se apoyaba sobre todo en la pierna izquierda. Pero Barret no está aquí, tengo que encontrarle. ¡Ah, sí! Debería haber empezado por ahí. Te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos. Me alegré mucho al ver que aparecía una nave. Luego... ...algo menos al ver que era de la flota carmesí. Y luego mucho, mucho menos cuando Barret dijo... ...no pasa nada, lo tengo todo controlado. Le esparpulló algo y de repente ya no había nadie. ¿Le capturaron? ¿Por qué? Solo estaba consciente a ratos, pero... ...creo que oí algo sobre... ...pagar un rescate. Está en manos de la flota carmesí. Otra vez. Solo estaba consciente a ratos... ...pero sí. Eso creo. Recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional. Supuse que era Barret. No me encontraba... ...en condiciones de escucharla. Aquí tienes. ¡Eh! Esto... Debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más. ¿No deberíamos llamarte a Argos? En Argos... ...seguramente... ...querrán hacer como que aquí no ha pasado nada. Además estoy casi seguro de que trabajar contigo sería más seguro. Espero. Primero vamos a ver si te puedes levantar. Vale. Lo único es que... ...voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada. Dame un momento. Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien. Te recuperaré. Estoy preparado para seguir con los chistecitos. Avísame cuando quieras salir. ¿Aún crees que hay sitio para mí en tu nave? Quiero irme de este pedrusco. Sí, vamos. ¡Uf! ¡Qué alivio! Por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás. ¿Cuál es el plan de hoy? De nada. De nada. No me puedo creer que nos hayamos metido en este fallón. Has buscado muchos problemas a la flota, Barrett. ¿Eh? ¿Desde cuándo sobrevivir a un ataque se considera dar problemas? ¿No es simplemente defenderse? Piloto, ¿podrías mover un poco el brazo a la izquierda? Es que no veo la consola. No te muevas. Quiere averiguar a dónde vamos. Probablemente esté transmitiendo esta conversación ahora que todavía estamos en órbita. Bueno, creía que lo había dejado bastante claro. Vale, vale. Baja el arma. Ya paro. ¿Ves? Mis retinas están apartadas de la consola. Y apuntan a esta vista preciosa del espacio que tenemos por la ventana. Átalo. Ya nos divertiremos cuando lleguemos a la base. Ok. Ok. Lo que no sé es porque no está la... La etapa de comandos. No. 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 No, no tiene... Lo digo porque esta gente siempre tiene un comando Que es el de... No, no tiene...